El recientemente revelado retrato del rey Carlos III es un cuadro que ha exatado una avalancha de teorías conspirativas y acusaciones de simbolismo oculto, que ha hecho que el mundo se pregunte, ¿es posible que un simple retrato contenga mensajes secretos y oscuros, o estamos siendo testigos de otra serie de teorías descabelladas? Acompáñenos mientras desentrañamos los misterios detrás de este retrato y exploramos las fascinantes y a veces aterradoras teorías que circulan por internet. ¡No te lo pierdas! Sigue sintonizado y no olvides seguirnos para más contenido. Recientemente un nuevo retrato del rey Carlos III ha salido a la luz y no ha tardado en generar controversia. La pintura, que pretende capturar la majestucidad y la autoridad del monarca, ha sido objeto de escutrinio no solo por su calidad artística, sino por lo que algunos aseguran son símbolos ocultos y mensajes crípticos incrustados en la obra. El retrato muestra al rey Carlos III con una postura solemne y regia, vestido con trajes elaborados que evocan al estilo tradicional de la realeza británica. Sin embargo, lo que ha captado la atención de los conspiranoicos son los detalles menos obvios. Patrones en el fondo, posiciones de las manos y elementos decorativos que, según ellos, esconden mensajes ocultos, así como el innegable tinte rojo en todo el cuadro. Una de las historias más extendidas es que el retrato contiene simbolismo satánico. Los conspiranoicos han analizado minuciosamente cada detalle de la pintura, alegando que ciertos elementos y patrones son representaciones de símbolos ocultos. Por ejemplo, algunos creen que la posición de las manos del rey y los adornos en su ropa forman símbolos que se asocian con cultos oscuros y rituales satánicos. Otra teoría sugiere que el retrato está lleno de referencias a sociedades secretas y organizaciones ocultas que, supuestamente, controlan el mundo desde las sombras. Los patrones geométricos en el fondo de la pintura han sido interpretados como alusiones a estas sociedades, y algunos incluso afirman que los colores utilizados tienen significados específicos relacionados con el control y la manipulación. A medida que estas teorías han ganado popularidad, también han surgido voces que buscan desmentirlas. Muchos expertos en arte y simbología han analizado el retrato, y han concluido que las supuestas evidencias de simbolismo ocultista y sociedades secretas son producto de la imaginación febril de los conspiranoicos. Según estos expertos, los elementos en cuestión son simplemente detalles artísticos sin ningún significado oculto. Además, han señalado que es común que los conspiranoicos busquen patrones y significados donde no los hay, interpretando cualquier cosa como una señal de una conspiración mayor. Esta tendencia a ver conexiones y mensajes ocultos es un fenómeno psicológico conocido como apofenia, donde el cerebro humano tiende a percibir patrones significativos en datos aleatorios. Recuerda seguirnos en todas las plataformas para así estar al tanto de las novedades. Muchas gracias. Las redes sociales han desempeñado un papel crucial en la difusión de estas teorías conspirativas. Han sido los principales canales a través de los cuales estas ideas se han diseminado rápidamente. Hashtags como retrato satánico y simbolismo oculto se han vuelto tendencia, y miles de usuarios han compartido sus propios análisis y teorías. Las redes sociales han demostrado ser un caldo de cultivo para teorías conspirativas debido a su capacidad para conectar a personas con ideales similares y amplificar sus voces. La combinación de algoritmos que priorizan contenido sensacionalista y la naturaleza viral de las redes sociales ha llevado a que estas teorías ganen tracción a una velocidad asombrosa. El escándalo en torno al retrato también ha tenido repercusiones en la imagen pública del rey Carlos III. Aunque la mayoría de las personas no dan crédito a las teorías conspirativas, la mera existencia de estas acusaciones ha generado controversia y ha llevado a un escrutinio adicional de la figura del rey. En una época donde la opinión pública puede ser moldeada rápidamente por las redes sociales, cualquier controversia, por descabellada que sea, puede tener un impacto tangible. El Palacio de Buckingham ha emitido reclaraciones oficiales desestimando las teorías y asegurando que el retrato no contiene ningún mensaje oculto. Sin embargo, como suele ocurrir con las conspiraciones, una vez que la idea ha sido plantada, puede ser difícil radicarla por completo de la mente del público. Este no es el primer caso donde un miembro de la realeza se ve envuelto en teorías conspirativas. A lo largo de la historia, muchas figuras prominentes han sido objeto de acusaciones similares. Desde las teorías sobre la partida física de la princesa Diana hasta las alegaciones sobre la implicación de la realeza en sociedades secretas. Estos escándalos han capturado la imaginación del público y han demostrado ser increíblemente persistentes. El retrato del rey Carlos III se suma a esta larga lista de controversias, destacando cómo las figuras públicas, especialmente aquellas en posiciones de poder, pueden convertirse en blancos fáciles para teorías de conspiración. Estas teorías, aunque a menudo basadas en poca o ninguna evidencia, resuenan con el público debido a su naturaleza sensacionalista y la fascinación inherente que tenemos por los secretos y misterios. El hecho de que un simple retrato pueda generar tanta controversia también habla del poder del arte para evocar emociones y provocar debates. Tiene la capacidad de impactar a las personas de maneras profundas y a veces inesperadas. En este caso, el retrato del rey Carlos III ha logrado no solo captar la atención por su calidad artística, sino también por las interpretaciones y teorías que ha generado. Este fenómeno también resalta cómo las percepciones y significados atribuidos al arte pueden variar enormemente entre diferentes grupos de personas, lo que para algunos simplemente es una representación artística. Para otros puede ser una ventana a un mundo de simbolismo, culto y conspiraciones. Los medios de comunicación tradicionales también han jugado un papel en la propagación de estas teorías. Al reportar sobre el escándalo y las acusaciones de simbolismo culto, los medios han contribuido a aumentar la visibilidad de las teorías y a mantener el tema en el ojo público. Aunque muchos reportajes han sido críticos de las teorías de conspiración, el simple acto de cubrir la historia ha garantizado que más personas estén al tanto de ella. Los programas de televisión, los artículos de noticias y los podcasts han discutido extensamente el retrato y las teorías que lo rodean, explorando diferentes ángulos y ofreciendo análisis variados. Este nivel de cobertura mediática ha asegurado que el tema sigue siendo relevante y discutido, alimentando aún más el ciclo de interés y debate. La respuesta del público ha sido variada, mientras que algunos han desestimado las teorías como simples tonterías, otros han mostrado un interés genuino y han investigado más sobre los símbolos y las sociedades secretas mencionadas. Este tipo de reacciones destaca la diversidad de opiniones y creencias que existen entre las personas y cómo cada uno interpreta la información de manera diferente. A medida que la controversia continúa, queda por ver cómo evolucionará esta historia. Es posible que nuevas teorías surjan y que el debate se intensifique, o que el interés eventualmente disminuya y el retrato se convierta en una simple curiosidad histórica. En cualquier caso, este episodio ha demostrado una vez más cómo las teorías conspirativas pueden capturar la atención del público y generar un nivel significativo de interés y debate. En última instancia, la historia del retrato del rey Carlos III es un recordatorio del poder de la percepción y cómo las interpretaciones objetivas pueden dar lugar a narrativas complejas y a veces fantásticas, ya sea que se trate de una simple obra de arte o de un símbolo de algo más siniestro. Lo cierto es que ha dejado una marca en la imaginación colectiva y seguirá siendo un tema de discusión durante algún tiempo. El retrato del rey Carlos III ha sido un catalizador para una serie de emociones y teorías que han capturado la imaginación del público, desde alegaciones de simbolismo oculto hasta discusiones sobre el impacto de las teorías conspirativas en la percepción pública. Este evento nos ofrece una mirada fascinante de cómo una obra de arte pueda trascender su propósito original y convertirse en un fenómeno cultural. La combinación de arte, historia y conspiración ha demostrado ser una fórmula poderosa que sigue resonando en nuestra sociedad contemporánea. En un mundo donde la información puede difundirse rápidamente y sin filtro, es crucial que abordemos temas como este con un enfoque crítico. Las teorías conspirativas pueden ser seductoras por su naturaleza sensacionalista, pero es esencial examinar la evidencia y considerar las fuentes antes de aceptar cualquier afirmación como verdad. El caso del retrato del rey Carlos III sirve como un recordatorio de la importancia de la investigación y del escepticismo saludable en la era de la información. Conclusión En resumen, el retrato del rey Carlos III ha desencadenado una ola de teorías conspirativas y debates que continúan capturando la atención del público. Desde acusaciones de simbolismo satánico hasta discusiones sobre sociedades secretas, este evento nos muestra cómo una simple obra de arte puede convertirse en un punto focal para una serie de narrativas complejas y diversas. Recuerda seguirnos y reaccionar al video para ayudarnos a crecer. Esto es Grandes Semblanzas, tu canal de confianza.